El centro de formación que tiene en Linares, una de las naves que tienen habilitadas para llevar a cabo las acciones formativas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento. Un ayuntamiento activo, dinámico en el empleo, un ayuntamiento que apuesta por el empleo de los linarenses. Hoy, concretamente, visitamos una acción formativa que se viene ejecutando desde el mes de octubre del año pasado, una acción formativa que se está desarrollando en tres ediciones. Es un proyecto que está dividido en tres ediciones, una que ya se ejecutó en el año 2022, la que se está ejecutando ahora y la que se ejecutará a partir del mes de abril. Este proyecto es un proyecto que entra dentro del ámbito de la albañilería, porque va destinada a lo que es la mejora de la accesibilidad y la revalorización turística del entorno de los marqueses. Entonces, es muy importante este proyecto de empleo porque va a permitir a 45 jóvenes menores de 30 años abrir una puerta a la empleabilidad, una puerta dentro de un sector muy, muy, muy necesario, muy, muy demandado, como es la construcción. Importante, importante la inversión que se realiza en estas tres ediciones de este proyecto tan amplio que lleva a cabo el ayuntamiento de Linares. Una inversión que la Junta ha traído para esta ciudad es 1,05 millones de euros. El ayuntamiento también ha aportado más de 36.000 euros, con lo cual es una inversión más que importante. También dar las gracias a su alcaldesa y a su equipo de gobierno por esta apuesta, porque sí que es cierto que para Linares es una proyección muy importante dentro de nuestro área. La Junta de Andalucía apuesta, como decimos, por el empleo. De hecho, todas las acciones formativas que se están desarrollando suponen una inversión en Jaén de, aproximadamente, 12 millones de euros. Son unas 32 acciones formativas, concretamente. Y las que se van a desarrollar a lo largo de este año y el año 2025, es decir, un año de proyección, van a suponer una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 17,5 millones de euros y son 43 acciones formativas relacionadas con 42 ayuntamientos y una entidad. Con lo cual, bueno, estamos hablando de una inversión por parte de la Junta de Andalucía de más de 29 millones de euros en empleo. Una inversión bastante importante, que le está dando una horquilla muy grande, no solo a los menores de 30 años, sino a mayores de 45 años. Una acción importante en lo que estamos diciendo en cuanto a apertura de oportunidades, en cuanto a apertura de proyectos, en cuanto a apertura que los ayuntamientos den esa oportunidad a su población, a su gente. Con lo cual, estamos muy agradecidos porque, efectivamente, intentamos que el empleo vaya fomentándose en nuestra provincia y, bueno, y tengamos proyectos como el que en el de hoy venimos a presentar aquí en Linares. Así que, muchísimas gracias por todo. ¿Son remunerados? Sí. Es decir, los muchachos y muchachas que entran vienen como desempleados. Es decir, uno de los requisitos importantes y fundamentales es que sean desempleados y cobran el salario mínimo interprofesional durante un año. Con lo cual, ellos perciben esa remuneración. Dale las gracias a nuestra delegada, a Ana, porque una vez más muestra la implicación que tiene la Junta de Andalucía, en este caso, a través de la delegación de empleo con Linares. Muy bien lo ha dicho ella, es una inversión entre años de más de un millón de euros por parte de la Junta de Andalucía. Un millón de euros que va destinado a empleabilidad. Y nosotros, como desde el Ayuntamiento de Linares, aportamos casi 37.000. ¿Y por qué? Pues porque seguimos apostando y trabajando para que, precisamente, el empleo y la formación sea muy importante en nuestra ciudad. Acabamos de visitar a 15 de las personas que están haciendo esta formación. Y es una formación mixta. ¿Por qué? Pues por eso, porque a la vez que se le está dando formación en aula, también hacen práctica, no solamente aquí donde estamos ahora mismo, sino como bien ha hecho la delegada, a partir de marzo empezarán a trabajar in situ alrededor para poner en valor en nuestro Hospital de los Marqueses. Por lo tanto, nosotros, como de Ayuntamiento, tenemos que seguir agradeciendo esa implicación de la Junta de Andalucía en este tema relacionado con empleo. Decir que a partir de abril se inicia el siguiente curso de formación. Y nosotros, bueno, pues vamos a seguir pidiéndole a la Junta de Andalucía que no nos olvide, que siga, bueno, teniéndonos muy presentes a Linares con este tipo de curso o con cualquier otro que, bueno, que también podamos adaptarlo a nuestra ciudad. Son personas, hemos estado hablando con ellos, están contentos porque, bueno, se están formando en un trabajo, en este caso hay más mujeres. Además, me ha llamado la atención, me ha gustado bastante que haya un número mayor de mujeres que de hombres. Creo que es importante, que así también estamos fomentando un poco la igualdad. Cualquier tipo de trabajo lo puede hacer cualquier persona, no hay distinción en ese sentido. Y, bueno, nos ha llamado la atención eso, al hablar con ellas, decir que están muy contentas, que ellos también, ¿no? Y que, bueno, que es importante que comience cuanto antes esa formación en los marqueses porque ya se hizo una primera fase y ahora continuamos con la segunda. Y cuando comencemos en abril, hasta abril del siguiente año, del 25, que se dice pronto, bueno, pues vamos a tener, bueno, a 45 personas trabajando, formándose en Linares y con la posibilidad, por supuesto, de encontrar posteriormente, un año después, trabajo aquí en nuestra ciudad. Ahora mismo es pavimentación. Pavimentación es con lo que van a empezar. Y van a ir adecuando, bueno, por los alrededores. Pero ahora mismo empiezan con pavimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!